Y me siento sumamente complacida de que ustedes este día sellen su unión con un simbólico beso de amor. Juan, ¿puedes besar a la novia? 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 ¡Feliz los novios! ¡Feliz los novios! Yo, man, te tomo a ti, María, como mi esposa. Para amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte en mi ciudad. Levanten todos nuestras copas para los novios y deseemosles toda una vida de amor y felicidad. A la cuenta de tres, todos vamos a decir, ¡Felicidades María y Juan! ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades María y Juan! 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 Gracias por ver el video.